Buenas noches, que digas que has cambiado, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, que has cambiado, muchas gracias. Buenas noches, que has cambiado, muchas gracias. Buenas noches, que has cambiado, muchas gracias. ¡Muy grande, solo te fui con la piel! ¡Llevo la voz, cántate! ¡Llevo la luz, de ver! ¡Llevo un rito, de ver! ¡Llevo tus guardas en mi piel! ¡Y hoy solo te puedo ver! ¡Y hoy solo te puedo ver! ¡Y hoy solo te puedo ver! ¡Llevo la luz, de ver! ¡Como no llegamos, Corta Alegre! ¡Como siempre bien! ¡Como siempre bien! ¡Solo un público inalveable! ¡Muchísimas gracias! ¡Es la voz de la Franguita, Miguel Ángel Ferrer! ¡Y en el rasgo de la bellanera, el maestro Julián Otero! En la guitarra de Lechling, a los teclados y a los de Buenos Aires, Oscar Lanzas. En la batería de Santa Fe, Guillermo, Palabra, Castor Palabra. En la guitarra de Santos Lugares, Vizier Peche. En los teclados, en la ciudad de Gonzalo, una vez que tenemos dinero. Muchísimas gracias a la hora, por habernos sabido esta noche aquí en el stage. Muy buenas noches, hasta las gracias a tu padre.